El Salvador, un país impresionante. Con una posición ventajosa en el centro de América, dado que está a sólo dos horas de la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que facilita una excelente conexión hacia toda Latinoamérica. El Salvador también es uno de los países de Centroamérica con la mejor conectividad, debido a su excelente y moderna infraestructura vial, pues cuenta con un sistema de mantenimiento de calles y carreteras, y uno de los mejores modelos viales en Latinoamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo. El Salvador es el país de las distancias cortas, lo que permite desplazamientos rápidos de un lugar a otro. Por ejemplo, desde la capital se puede llegar a playas para surfear a 35 minutos. Su aeropuerto es uno de los más modernos y grandes de Centroamérica. Cuenta con 17 plataformas de estacionamiento, 14 de las cuales conectan directamente a diferentes salas de espera. Por sus niveles de seguridad, este aeropuerto es el único en Centroamérica certificado con categoría 1 por la Administración Federal de Aviación. Con un área total construida de 34.380 metros cuadrados, el aeropuerto de Comarapa alberga salas de espera, pasillos, áreas de migración y aduanas, además de una gran diversidad de tiendas y restaurantes. El Salvador ofrece una gran ventaja para el visitante, porque también cuenta con una excelente conectividad aérea a través de diferentes aerolíneas, American Airlines, Continental, Delta, Grupo TACA, Iberia, Spirit y Copa Airlines. Alrededor de 32 vuelos directos diariamente a Asia y desde la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Suramérica. La duración de vuelos desde y hacia El Salvador es Bogotá, 2 horas 55 minutos, Lima, 4 horas, Guatemala, 25 minutos, Miami, 1 hora 50 minutos, Los Ángeles, 4 horas, Washington, 4 horas 30 minutos, Toronto, 5 horas, Madrid, 9 horas. El Salvador es un escenario o punto ideal de encuentros, realización de eventos y convenciones, MAIS. El turismo de encuentros que El Salvador ofrece incluye turismo de sol y playa, turismo de aventura, surf, rafting, canopy, kayaking y parasailing. Turismo natural o de senderismo, turismo de navegación y pesca deportiva, turismo cultural y arqueológico, geoturismo que permite conocer los procesos de producción de cultivos, como el café y el añil, turismo rural, turismo de salud y relajación, turismo histórico, y el turismo de cruceros. El Salvador cuenta con un centro de ferias y convenciones que mide 142.000 metros cuadrados. La demanda de turismo de negocios ha crecido durante los últimos años en El Salvador por las variadas ofertas de entretenimiento disponibles. Su capital se ha convertido en la ciudad favorita de hombres de negocios de toda Centroamérica. Capacidad de alojamiento. El Salvador cuenta con más de 8.200 habitaciones, distribuidas en más de 390 hoteles de lujo, hostales y hoteles de playa y montaña. Solamente en San Salvador hay más de 90 hoteles de diferentes tipos, entre los que destacan cadenas de hoteles internacionales de primera clase como La vida comercial en El Salvador se vive a un ritmo acelerado, dado que el país tiene muchas influencias de la tendencia y la moda de las grandes urbes, como Estados Unidos, Europa, Sudamérica, etc. Prueba de ello son los imponentes centros comerciales, llenos de modernidad y colorido, con variedad de marcas y productos, vida nocturna vibrante y muchas opciones de entretenimiento. Los principales centros comerciales y de estilo de vida son Multiplaza, que cuenta con una gran cantidad de exclusivas tiendas, restaurantes, bares, sadas de cine y discotecas. La Gran Vía, pensada para quienes desean un paseo al aire libre, ir al cine o hacer compras. Centro Comercial El Paseo, una excelente opción para finas tiendas, modernos restaurantes y exquisitos cafés. Centro Comercial Galerías, la fascinación de quienes quieren comprar más, únicamente comer algo casual e ir al cine. Vida Cultural, la vida cultural puede comenzar con la visita al centro histórico de la capital, donde hay construcciones que datan del siglo XIX, y que hoy se entremezclan con otras edificaciones más recientes. Algunos lugares impresionantes que no debe perderse son el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Teatro Nacional, y la Iglesia El Rosario. Fuera de la capital, puede visitar cualquiera de los pueblos vivos, para vivir de cerca las tradiciones nacionales, y degustar exquisita comida típica, junto a gente cálida y alegre. Para apreciar un abanico de pintura, escultura, fotografía y otras artes plásticas impregnadas de mucha historia, es recomendable visitar cualquiera de los siguientes museos. Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, MUNA, alberga una valiosa colección de piezas de la época precolombina, y reliquias que guardan mucha tradición e historia. Museo de Arte Moderno de El Salvador, Marte. En su interior, han sido expuestas obras de grandes artistas plásticos salvadoreños, así como exhibiciones de artistas tan reconocidos como Siqueiros, Picasso, Dalí, y Catia Bresson, entre otros. El Salvador cuenta con interesantes atractivos turísticos. Conócenos. Para mayor conveniencia de los turistas, los destinos de El Salvador se han seccionado en las siguientes rutas turísticas. Ruta de las Flores. Es un viaje cultural único al oeste del país, a lo largo de cinco pequeños pueblos llenos de vida y tradición. Ruta Arqueológica. En esta ruta, inicia parte del impresionante Mundo Maya, en el que encontramos a Joya de Serén, una pequeña comunidad, que fue soterrada por cinco metros de ceniza volcánica, durante la erupción del volcán Laguna Caldera. Este sitio arqueológico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, en 1993, y es llamado, La Pompeya de América, por su increíble estado de conservación. Un lugar que permite conocer, la vida cotidiana de un pueblo maya agricultor, con mil cuatrocientos años de antigüedad. Además, esta ruta cuenta con otros sitios arqueológicos como, San Andrés, Tazumal, Casa Blanca, Siguatán. Ruta Artesanal. En esta ruta se pueden observar los más bellos paisajes, disfrutar de buena comida, hoteles encantadores, mucho entretenimiento, actividades al aire libre, gran variedad de artesanías y coloridos textiles. Otro tramo de esta ruta comprende aproximadamente, cien kilómetros, de la ciudad capital, al punto más alto de El Salvador, el Cerro El Pital, a dos mil setecientos treinta metros sobre el nivel del mar. En esta ruta de clima fresco, se puede visitar un parque arqueológico, pueblos artesanales, y muchos lugares para practicar ecoturismo. Ruta Sol y Playa. El Salvador ofrece más de trescientos kilómetros de hermosas playas, entre las que destacan, las playas de la Libertad, uno de los destinos más famosos a nivel mundial para surfistas, en busca de olas desafiantes. La Libertad también cuenta con un precioso malecón, donde se puede degustar exquisitos platillos de mariscos, disfrutar de los bares y la vida nocturna, practicar buceo cerca de los arrecifes de coral, o presenciar la liberación de tortugas, en playas de arena gris y arena negra de origen volcánico. Ruta de las Mil Cumbres. Es una llamativa opción que se eleva desde la lladura costera oriental de El Salvador, hasta la cumbre de la Sierra Tecapa. Ruta de Paz. Fue nombrada así por la calma que actualmente intera en la zona, después de doce años de conflicto armado. Es un hermoso lugar rodeado de bellos parajes naturales, ríos de agua pura y deliciosas cascadas. Otro excelente destino es el complejo de los volcanes, para los amantes de largos paseos al aire libre, el clima fresco y los paisajes cautivadores. Esta ruta cuenta con varios miradores, siendo el más famoso el Mirador del Pacífico, desde donde podrá admirar el volcán de Santa Ana, el lago de Coatepeque y el volcán de Izalco, conocido también como el Faro de América. Después de ver todos estos atractivos turísticos, recordemos el factor diferencial que hace único a El Salvador, en relación a otros países. La cercanía que hay entre uno y otro destino, una corta distancia que permite recorridos breves y agradables. El Salvador ofrece playas a 30 minutos de la capital, ruinas mayas a hora y media de la playa, entre otros ejemplos de por qué muchos eligen esta nación como país sede. Un lugar propicio para encuentros, convenciones, reuniones de negocios y sobre todo, vacaciones. El Salvador recibe a quienes le visiten, con más de 6 millones de sonrisas de gente agradable y trabajadora, dispuesta a hacer de cada estadía una experiencia inolvidable. El Salvador, impresionante.